Vivencias Ya estamos aquí con la columna de Vida Sana del Dr. Ricardo Velasco que hoy nos toca, Analia nos dejó el estudio, los micrófonos calentitos porque con ella estuvimos hablando, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Estuvimos hablando sobre los cuidados de la piel, de cómo prepararnos para tener una piel sana para el cambio de estación, pero hoy nos toca un tema que trata, que yo te decía esa crisis que se produce en la medida que van pasando los años, que nos enfrentamos al deterioro del cuerpo, la crisis de la vejez, que a unos les pega antes y a otros les pega después pero que es una crisis como la de la adolescencia, importantísima de hablar, de tratar, de prevenir entonces, bueno, por eso nos pareció que a través de tu columna era una buena oportunidad de evacuar tantas dudas, hay veces Claro, primero, pongámonos en el contexto, el pasaje de los años es inevitable por lo tanto, la evolución y la involución de nuestro organismo también, eso es progresivo, ¿verdad? Claro Lo cual no quiere decir que no podamos tener una muy buena calidad de vida cuando hablo de muy buena calidad de vida es el disfrute realmente porque el tercio último de la vida, ya lo hemos corrido se supone que hay 30 años para formarnos y para educarnos 30 años de producción laboral y 30 años para el disfrute más o menos, en tercios, un poco más, un poco menos, vamos corriendo las ¿te acuerdas que antes decían 65 años era el pase para el geriata? porque los geriatas atendían porque era cuando empezabas en la ancianidad o la pre-ancianidad hoy estamos hablando de los 80, pero por poner un número por poner porque hay gente que sigue produciendo y trabajando hasta el último de sus días y hasta el último de sus días, pero además la actitud psicológica la actitud está cambiando si se quiere, la generación de más de 50 o de 60 es la generación más sana porque es la generación que no ha sido invadida por el tema que estuvimos anteriormente tratando por la ansiedad es decir, agarramos un pasaje con la tecnología ya cuando estábamos saliendo de eso no estamos tan tocados o no están tan tocados como las generaciones más jóvenes que vienen ya con un estímulo con una producción y con una ansiedad desde niños porque tú miras a un niño de 1 o 2 años y ya está con el mouse o apretando distintos botones de diferentes aparatos la tecnología la tienen incorporada recibiendo información permanente y viviendo a full toda la información nos llega rápido todo se procesa muy rápido las etapas que se queman muy rápido en cambio las que venimos de unas décadas anteriores tenías tiempo de evolucionar tenías tiempo de la barra de los amigos digo, no vamos a hacer un reconto de todo eso pero aquello que era compartir era lo social no podemos hacer un reconto pero podemos rescatar lo que fue bueno y traerlo sobre la mesa esta es una etapa que bueno, ya pasamos a la etapa productiva y es la etapa prácticamente del disfrute está bien es una etapa que también los años van pasando y donde los cuidados nuestros tienen que ser otros donde nosotros tenemos que estar en primera persona porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos claro y que esta crisis depende también un poco de esto que estás diciendo de cómo la enfrentemos va a tener aspectos positivos y negativos creo que de eso se trata porque como bien tú decís el cuerpo tiene un deterioro normal al que tenemos que enfrentarnos todos yo diría involución involución porque deterioro deterioro ya suena feo ya queda no, queda como diciendo aquello obviamente no vamos a crecer más obviamente no nos vamos a reproducir lo cual no quiere decir que no tengamos sexo lo cual no quiere decir que no tengamos relaciones personales atentos atentos acá el doctor Velasco porque claro, es importante lo que estás diciendo porque claro lo cual no quiere decir que yo ya tenga obligación de marcar una tarjeta el doctor es sexólogo por si quieren hacer alguna consulta es sexólogo además de doctor en medicina general y pediatra él es muy humilde no dice todo lo que es no, no pero el tema es que debemos disfrutarlo o sea, tenemos todas las herramientas contamos con más herramientas para ser felices para disfrutar de muchas más cosas porque tenemos además de todo la experiencia tenemos tenemos exactamente que nos quiten lo bailado diría un amigo mío la experiencia ya logramos lo que íbamos a lograr desde el punto de vista económico y social y si no lo logramos por lo menos nos conformamos por eso ya lo que no llegaste ya viste que la gente ya grande ya tiene otra resignación ya mirás el panorama de otra manera claro ya entonces se disfrutan más se disfrutan más las cosas que se tienen como diría Serrat de aquellas pequeñas cosas exactamente exactamente fue bien sabio desde que cantó esa canción ¿no? sí, por supuesto pero porque además pasamos por la etapa más insegura que es la adolescencia donde todo es descubrimiento donde todo es después una etapa de adultez donde todo es responsabilidad claro donde nos cae la responsabilidad en la pareja en el trabajo como padres como hijo de nuestros padres y a su vez después tomando como nosotros la aposta digamos ayudando o estimulando a nuestros padres donde al final somos somos el eslabón del medio entre padres de nuestros padres y de nuestros hijos claro y nos perdemos nuestra calidad de vida en esta etapa ya esos temas la biología ha hecho lo suyo los niños han crecido ya tienen vida propia tienen y además tenemos que dejarlos ir porque tienen que tener sus experiencias y nuestros padres han tenido la evolución que la vida nos ha dado ¿verdad? y entonces empezamos a ser nosotros y ahí es donde nosotros tenemos que descubrir que nosotros tenemos que ocuparnos de nosotros mismos de estar sanos de comer sano de vivir sano en fin de todas estas cosas que es de que vamos a hablar ahora vamos a hacer una breve pausa pero van a quedar abiertas por cualquier duda que quieran plantearle al doctor Velasco las líneas de comunicación y continuamos con Ricardo Velasco hablando en su columna de vida sana aquí en vivencias sobre cómo enfrentar el deterioro o la vejez o llamémoslo el paso de los años exacto ese es el tema cómo enfrentar el paso de los años que a todos nos pasan no se salva nadie es inevitable es inevitable bueno pero enfrentémoslo con dignidad y buen humor que creo que por ahí esa es la actitud hacemos una breve pausa y continuamos aquí Vida Sana la columna del doctor Ricardo Velasco en vivencias continuamos junto al doctor Ricardo Velasco hablando de esta crisis de la vejez o crisis de este deterioro que como decía el doctor Velasco no es deterioro es esa involución que el cuerpo con el correr de los años este se va produciendo pero eso hay en distintas este etapas de la vida las personas nos enfrentamos a diferentes crisis y creo que el tema pasa también cuando una persona te habrá llegado al consultorio y te dice de pronto tiene 40 años te estoy poniendo un ejemplo y te dice me siento viejo porque es también una cuestión de sentirse de años o de fallas que tiene que ver con un estado anímico con un estado de no sentirnos productivos activos depresivos también claro bueno una persona que llega con una sensación de agotamiento de no sentirse útil de no sentirse primero lo primero que deben por lo menos lo que hacía yo lo que se debe hacer en general es encarar del punto de vista ver lo orgánico si existe algún tipo de enfermedad claro descartarlo lo orgánico después de haberle hecho un buen examen físico un buen interrogatorio o sea si este paciente presenta un adelgazamiento si este adelgazamiento es marcado por alguna cosa cómo está su diuresis cómo está su tránsito digestivo cómo están sus horas de sueño a ver qué diuresis el castellano diuresis diuresis no cuánto orina cuánto orina no porque estamos pensando en un toque renal en una diabetes entonces de alguna manera nos podemos ir orientando con un interrogatorio muy básico muy sencillo pero que si vamos tocando y cosas que la persona puede responder quizás como un hemograma completo por supuesto después vamos a ver en la rutina pero en el interrogatorio en principio el paciente se siente decaído la persona no tengo fuerza no tengo ganas bueno entonces vamos a ver cómo está cómo está del punto de vista general descansa bien de noche no descansa bien claro eso tiene que ver con porque si no descansa tampoco en el día va a ser muy productivo claro cómo es su vida cómo es su relación que nos cuente un día típico que hace desde la mañana hasta la noche quizás todos los valores le den bien y esa persona esté deprimida ¿por qué no? primero una vez con el interrogatorio nos podremos orientar la paraclínica nos va a confirmar si cuando digo no tengo fuerzas es no tengo fuerzas porque tengo un hipotiroidismo claro porque tengo una diabetes porque tengo un toque renal porque tengo una patología cardiovascular o porque realmente todo eso está perfecto y no tengo nada y lo que tenga sea un principio una angustia una depresión o bien puede tener una caída hormonal también claro tanto hombre como mujer obviamente en la mujer es más señalado en cuanto a que la menopausia tiene una fecha porque se asocia con el sangrado menstrual en el hombre también tiene una caída hormonal lo que es más imperceptible en cuanto a la cronología del tiempo no se puede marcar una fecha no se puede marcar un mes ni un semestre va cayendo la secreción de estrógenos y como nos vamos dando cuenta bueno nos va cambiando el físico vamos cambiando el humor perdiendo la masa muscular vamos perdiendo vamos perdiendo también nos volvemos pero ¿por qué? porque eso tiene nos volvemos gruñones a ver exacto pero ¿por qué nos volvemos gruñones? cuando las personas crecemos nos ponemos enojados porque nos sentimos más limitados empezamos a dar cuenta y nos no lo aceptamos como tal y nos enojamos con nosotros mismos ajá tendemos que empezar a aceptarnos reírnos reírnos de nosotros mismos exactamente capaz que si lo tomáramos con humor Ricardo y por supuesto pero si nos miráramos al espejo y dijéramos mira este colgaje que tengo esta rúa que me solió pero si el colgaje es evitable porque si tú empezás pero si nos riéramos de lo que nos pasa claro eso sería mucho más ameno tenés que reírte tenés que encararlo y tenés que enfrentarlo ¿cómo? bueno primero esto el pasaje del tiempo es inevitable el declive hormonal que eso conlleva es también de alguna manera inevitable entonces cuando este salvo que sea por algún tipo de enfermedades eso va a ser la evolución va a ser así lo cual no quiere decir que nos lleve a un deterioro del físico tan 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 este tan marcado ¿por qué? porque nosotros debemos adecuar nuestra alimentación debemos hacer algún tipo de actividad física ¿para qué? para mantener la masa muscular por ejemplo porque en nuestro organismo vamos a ir perdiendo masa muscular la gente lo mandamos caminar solo caminar el ejercicio es muy bueno desde el punto de vista respiratorio desde el punto de vista cardiovascular pero algún ejercicio que tenga un poco de sobrecarga es decir con esto hablamos un poco aparato alguna flexión alguna cosa que tengan que hacer un poco más de carga para no solo aumentar no perder la masa muscular algún tipo de bicicleta ¿verdad? que eso nos va a dar también musculatura a nivel de miembros inferiores por lo menos nos va a evitar que perdamos esa masa la otra cosa en la alimentación tenemos una absorción disminuida porque fisiológicamente es así y una excreción aumentada o sea digamos necesitamos mayor cantidad de algunos alimentos entonces debemos de ver una ingestión tenemos que tener una ingestión mayor de algunas cosas ¿está? no olvidemos de tomar líquido porque nuestros riñones necesitan también ya te digo el ejercicio la dieta sana tratar de evitar en el ocio y asociarlo por ejemplo el ocio asociado al alcohol o al tabaco porque ahí es donde empiezan las adicciones también una adicción que nos puede que puede ser mala en la medida que nosotros como puede ser la televisión ¿vieron? porque a veces decimos adicciones y los medios de comunicación llevan una adicción también somos culpables de alguna manera 6 o 8 horas mirando televisión todo el día pienso miro y razono por la televisión claro la televisión y el celular que hoy en día son gran parte un anólogo amigo la caja boba porque la caja boba te resuelve en 50 minutos en 40 minutos en el tiempo que dure un teleteatro una serie lo que sea un drama te lo da todo redondito y ya resuelto ni siquiera tú piensas y eso es importante que nosotros tengamos la posibilidad o sea yo incentivo más que por supuesto no está en contra de ningún medio porque todo es información todo tiene sus pros y sus contras pero también hacer alguna actividad al aire libre alguna actividad que nos podamos que intervenga el intelecto la creatividad y sabés sobre todo la calidad de vida y el envejecimiento más sano se ve estimulado y está esos estudios científicos han dado la persona que tiene amigos que tiene vida social tiene mejor calidad de vida y mejor calidad de envejecimiento los amigos el ser humano es un ser 100% social por lo tanto aquello de tener de bailarnos de dejarnos de que hoy no salgo porque está frío no voy a ir porque los muchachos por lo que sea no no tratar de incentivar de tener siempre el grupo de amigos y ganas también y ponerle ganas a veces hay que ponerle ganas porque a veces es no lo llamo por no molestarlo o porque le mando un whatsapp y ya está el saludo o ya está el saludo porque lo saludé por whatsapp no 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 hay que volver al cafecito cara a cara exactamente y a reunirnos aunque sea a tomar mate no importa que la excusa es vernos exacto el contacto es persona a persona y eso es lo más importante porque el ser humano lo necesita nos alimentamos nosotros de esa relación y se alimenta la otra persona este el sentirnos que no estamos solos el sentirse solidarios el ser solidarios es importante para todos tanto para el que da como para el que recibe claro y esto parece que viniera en un envase no no viene estos son son consejos médicos porque son consejos médicos pero son desde el punto de vista este más profesional claro cuando cuando todo esto lo realizamos o sea tenemos una actividad una vida social bastante activa y a pesar de todo encontramos como que nos encontramos que no tenemos salida bueno ahí es donde conversándolo con el profesional y ahí el médico de cabecera es importante porque él de alguna manera nos va a reconocer si realmente nosotros le estamos diciendo la verdad que estamos haciendo una vida social y no le encontramos salida ahí puede ayudarnos si con una medicación con alguna medicación este hay una serie de antidepresivos este porque justamente muchos son recaptadores de la serotonina te acuerdas que hablamos de la serotonina que decíamos que era la hormona de la alegría si si este son recaptadores donde se aumenta el nivel de serotonina y eso hace que tenga una mejor calidad de vida y de relacionamiento también vamos a hacer la última pausa y entonces vamos creo que estamos cerrando este ciclo de este programa en el que estamos dando buenas expectativas para enfrentar y afrontar el devenir del tiempo que es en realidad eso hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias continuamos aquí en Vivencias y estamos en los últimos minutos yo creo que nos va a dar este Ricardo si te parece para continuar este en la próxima columna ampliando este tema que también tendrá que ver este mucho cómo enfrentamos esta crisis de las distintas de la vejez o del el paso del tiempo con cómo fuimos educados cómo fuimos criados no por supuesto todo lo cultural todo lo aprendido eso nos vamos a hacer el reflejo de alguna manera somos el reflejo de nuestra familia de nuestra crianza claro viste que en esas etapas también el adolescente te enfrenta en una etapa te enfrenta pero en realidad cuanto más te enfrenta en el fondo más te admira claro y después te termina imitando que tú le encontrás defectos este que son los propios defectos que tú le inculcaste claro que son propios y bueno y como diría como dice Serrat ¿no? vemos los defectos que nosotros mismos le dimos claro porque nos vemos nosotros reflejados y eso es un poco así no yo creo que esto da para mucho creo que lo podemos hablar encarar en cuanto a muchas cosas que nos van a pasar o que nos pasan este que son del punto de vista médico que tienen algunos tics que podemos darles también este para que primero para que no se sientan que son los únicos que les pasa esto este sino que nos pasa a todos o les va a pasar a todo el mundo y cómo enfrentarlo cómo tratar de sobrellevar y de continuar siendo felices porque nuestro deber en la vida es ser felices y es una cuestión de actitud también exactamente pero bueno intentaremos en la próxima columna continuar y para abordar estas crisis de las distintas etapas de la vida de la mejor manera muchísimas gracias vivencias no 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 Gracias por ver el video.